Y ahora vamos hasta las ciudades de Ginoteca y Matagalpa, donde a pesar de la llamada operación limpieza del régimen, se mantiene la protesta cívica demandando la salida del poder del presidente Ortega. Wilfredo Miranda conversó con estudiantes universitarios, ciudadanos autoconvocados, exguerrilleros sandinistas y médicos voluntarios y nos cuenta la historia. Ginoteca está en pie de lucha, Ginoteca hoy se ha levantado, queremos solidarizarnos con todo lo que ha caído y sobre todo enviarnos mensajes al gobierno. Los universitarios de Ginoteca prendieron la mecha de la resistencia ciudadana en el norte. La primera protesta se hizo el 20 de abril. Bueno, aquí habían dos grupos, o sea, eso fue convocado por personas autoconvocadas, pues que al fin de cuentas se reunieron dos grupos y para ser uno solo, fue la protesta más grande. Desde entonces no hemos desistido, seguimos en la lucha. Estudiantes y ciudadanos autoconvocados montaron un tranque en el kilómetro 165 de la carretera hacia Ginoteca. Aunque fue tomado por los policías, no pudieron quitarlo totalmente. Le enseñaba a la barricada que estaba por el estadio, entonces ahí se dan multitudes de ataques por las noches, donde ellos prueban sus altos calibres y arremeten contra las barricadas frontales que están ahí. Y los ataques son consecutivamente. Es más, hubo muertos también como el niño de 14 años, Abraham, que está por el lado del vía Valencia. La represión provocó la muerte de Abraham Antonio Castro Jarquín, un niño de 12 años, quien cayó en uno de los enfrentamientos. ¡Mi niño! ¡Mi niño! ¡Mi niño! ¡Mi niño! ¡Mi niño! ¡Ja, ja, ja! Pese a la ferocidad de los ataques, el tranque continúa en pie en las inmediaciones del mercado municipal de Ginoteca y en entrada del barrio Sandino. Siempre el pueblo de Ginoteca está resistiendo. Estamos en comunicación con todos los barrios. Pero nosotros somos aquí, en el Sandino, es el pulmón de esta lucha. Por ello quieren cortarlos todos los accesos a los diferentes tipos de barrios para poderlos masacrar. Estamos en Ginoteca, en el barrio Sandino, el último reducto de la resistencia ciudadana contra la represión del gobierno de Daniel Ortega perpetrada por policías paramilitares y miembros de la alcaldía sandinista de Leonidas Centeno. Aquí los ciudadanos han levantado decenas de barricadas para protegerse del asedio que lleva más de 40 días. Nosotros decidimos levantar barricadas porque ellos ya venían dispuestos a matar al que agarraran. Entonces, levantamos aquí primero y después comenzamos, hicimos un plan para hacer tranque. ¿Para qué? Para apoyar el paro nacional. Pero cuando nosotros estábamos levantando tranque aquí, fuimos a levantar abajo. Ellos comenzaron a echar los antimotines, gente armada de la montaña, la JS, pero nosotros nunca esperamos. Nosotros con morteros y un bojo de piedra que habíamos recogido entre todos. Los pobladores del Sandino se refieren a este barrio como el Monimbó del Norte. Monimbó de Masaya les ha demostrado que ellos se han parado con todo lo de ellos. Y como se le pararon ellos, así estamos parados nosotros aquí. Y la meta que ellos traen es, ya dicen que ya limpiaron Ginoteca, todavía les falta. Porque la meta que ellos traen es limpiar el mercado, limpiar el Sandino, meterse a sacar la gente que está levantada ahorita. En Ginoteca, el orteguismo perdió el apoyo de un barrio que se considera sandinista. Hay que diferenciar entre lo que es sandinismo y lo que es orteguista. Nosotros aquí tenemos nuestra ideología, que la mantenemos la ideología sandinista, de los principios sandinistas. Pero no estamos con Ortega, porque Ortega nosotros lo desconocemos como sandinista. Ya ese hombre directamente es un tirano, ya no es nuestro gobernante. Él está usurpando un poder que él ya no tiene derecho de ejercer ese poder. Todo el barrio sandino era sandinista hasta la muerte. Eran algunos cuatro liberales. Pero toda la juventud que ellos han mantenido ha sido de aquí, el barrio sandino. Todos los chavalos de aquí, el barrio sandino, los hemos apoyado hasta donde ellos van y prácticamente los mantenían como títeres. Porque nosotros, si ellos los decían, el sandino tal cosa, allí íbamos nosotros. Allí íbamos todos. Y los coordinadores también. Pero ahora qué pasa, que los coordinadores de aquí, del barrio sandino, los se pesan porque les decimos nosotros. Eso, si los van a ver en la esquina, ahora ni salen. Solo escondidos y adentro de la casa de ellos, tomando las fotos, mandándolas al sonar. El sandino se ha convertido en refugio de rebeldes de otros barrios de Ginoteca, quienes ahora mantienen las luchas desde estas barricadas. Que al derrocamiento de todos los barrios, el desplazamiento de toda la población, porque han ido cayendo cada una de las barricadas que la población levantó por resguardo, por seguridad. Entonces se hizo una coalición de barrios. Una coalición de barrios que significa que todos los muchachos del barrio, de los barrios de Ginoteca, se vinieron a aglomerar al barrio sandino. Esta es una lucha cívica y yo he estado haciendo lo posible que se mantenga cívicamente. Si tenemos posibilidades de responder, como le he dicho yo, a sus agresiones, pero aquí nos miraríamos en un baño de sangre mucho más mayor. Como en todas las zonas rebeldes de Nicaragua, el sandino ha instalado su propio puesto médico para atender a los heridos. Mi vocación es ayudar a la gente. Entonces eso es lo que a mí me ha motivado a estar aquí. Ayudar a quien sea. Porque como ustedes saben, aquí se recibe a cualquier persona, sea de parapolicía o sea del azul y blanco. Aquí no estamos distinguiendo de ninguno ni del otro. Las doctoras voluntarias realizan su trabajo con dificultad. El peor día fue el 8 de junio, cuando fue asesinado el niño Abraham Castro. La mayor dificultad es la falta de personal. Al haber tanto herido y poco personal médico se nos dificultó mucho y en las condiciones en que estamos, pues no tenemos suficientes camías para atenderlo. Habían heridos en el suelo, habían herido en las sillas, heridos en las camías. Entonces esa es la mayor dificultad. En cuanto a la gravedad, pues también algo impactante porque estamos haciendo una manifestación pacífica y ver cómo nos atacan a matar, eso impacta mucho. El total que tenemos hasta el día de hoy son 86 heridos. En su mayoría, podemos decir que el 95% de estos heridos son con armas de fuego y son impactos en miembros superior derecho, miembros superior izquierdo, en miembros inferiores y superiores. Tenemos un impacto en tórax. Los autoconvocados reclaman por la atención que el Hospital Público de Ginoteca le ha brindado a los heridos. Tuvieron que ir a botarle el portón de emergencia a la población en llamado por la sociedad civil porque ellos se negaban a prestar atención y a raíz de ahí ya el personal médico se prestó a dar la atención debida. No podemos negar que hay algunos heridos que han sido atendidos debidamente, sobre todo los más graves, pero también bajo el temor porque incluso han metido policías vestidos como médicos o enfermeros para estar pendientes para estas personas cuando terminen su recuperación y antes de ser dado de alta, llevárselos presos. Los ataques contra el barrio Sandino siempre ocurren de madrugada. Aquí en el barrio Sandino la resistencia se ha formado y se ha resistido de una manera tan pacífica, con marcha, comenzamos con marcha, comenzamos con tiradoritas, pasamos al mortero, pasamos a la fonda y pasamos a las trincheras. Pero siempre hemos sido atacados, ustedes ya llevan pruebas de lo que están viendo, cómo están las paredes tiradas, con tiros que lo usan rifles de alto poder. Los antiguos guerrilleros andinistas se rehúsan a colaborar con el régimen para atacar las protestas azul y blanco. Algunos que éramos amigos, éramos conocidos y éramos compañeros de armas que ahora están con el orteguismo, por estar buscando siempre hueso que roer, me han estado llamando, pero mi posición es firme. ¿Qué le dicen? Bueno, de que mire, de que a mí me ha ayudado el alcalde, de que yo tengo una pensión. En el departamento vecino de Matagalpa, el tranque está cerrado completamente. Casi una semana desde que nuestros compañeros fueron detenidos ilegalmente, nuestros cinco compañeros, reforzamos la protesta con los tranques, maximizando el horario porque dábamos cada hora, cada tres horas, lo damos escalonado, pero ya ahorita se está dando cada seis horas y de ayer a hoy ha sido casi total. La demanda que tenemos, pues ya sabemos. En primer lugar, pues no más dictadura, no más asesinato, ni tampoco más atropello a todos los derechos humanos. Luego, pues ya de manera interna, como departamento de Matagalpa y como el movimiento 19 de abril de Matagalpa, en demanda se cierra total porque nos tienen a cinco de nuestros integrantes. Los heridos de los ataques más recientes prefieren recuperarse en el tranque que en su vivienda por miedo a represalias. Me siento más seguro aquí, como andan haciendo una cacería de brujas, sacando a todo el mundo de sus casas, desapareciéndolos, entonces estoy mejor aquí. Ese era el ambiente que se vivía en el tranque de Matagalpa y en las barricadas del barrio sandino de Ginoteca a mediados de esta semana y desde entonces se ha recrudecido el asedio de las fuerzas policiales y paramilitares que incluso han estado realizando capturas ilegales de algunos de los líderes de las protestas. Vamos a una pausa y regresamos con las noticias satíricas en la última Mirada News.